Hola, este es otro de mis vídeos y mis experiencias con negligencias médicas y en este caso hablaré del servicio de urgencias. Seguro que se me olvidan un montón de casos y situaciones, así que ya los comentaré en otros vídeos, pero ahora hablaré de los que recuerdo así en este momento. La primera vez que fui a urgencias, si no me equivoco, fue en el año 2000 en Inglaterra. Me caí con la bici y, bueno, esto fue primero, iba con la bici unas semanas atrás y un tipo me abrió la puerta y me comí la esquina de la puerta aquí en el brazo, me abrió el brazo por aquí y me mandó al suelo y, por suerte, era domingo, no había mucho tráfico, no me atropellaron otros coches. Y el tipo era uno de estos que yo llamo britofuckers, que son como el estereotipo de inglés, blanco, britocéntrico, chulesco, machito e hipócrita hasta la muerte, que también está la versión femenina, que no es machito, pero por todo el resto es similar. Y el tipo se acercó a mí y, como buen inglés, vino a supuestamente preocuparse por mi bienestar y me dijo, ¿qué tal? ¿Estás bien? No sé qué. Y me ayuda a levantarme y me ve el brazo y me dice, no, no estás bien, el tío me deja, se mete en la tienda a la que iba, compró no sé qué, si era tabaco o qué, se metió en el coche y se piró, me dejó allí tirado. Bueno, pues después de eso, yo andaba en bicicleta con un brazo solo y estúpidamente me da por bajar un escalón de una acera a una calle pues con un brazo solo, bien, listo, pues se me gira el manillar y me caigo al suelo y me jodo el otro hombro. Y bueno, al principio me dolía, pero luego ya me empezó a doler más y me fui a urgencias y allí me dijeron que esperara allí y yo estaba allí esperando, por cierto, había una tipa sangrando, era un tío, un tío, un tío sangrando por la cabeza a mares, allí, esperando tres horas y pico, una tía que estaba en el suelo retorciéndose de dolor a grito pelado, que no sé qué le pasaba, pero estaba así y moría de dolor. Y de aquí a las tres horas y pico vienen y nos dicen ha habido una emergencia con un caso de un accidente con una furgoneta y el tiempo de espera aumenta a unas 14 horas. Esto era por la noche, nos dijeron quien quiera quedarse aquí que se quede, sino quien quiera que se vaya a casa y se vaya al médico por la mañana. Y yo, bueno, me fui a casa y por la mañana me levanté y bueno, no tenía tan mal el hombro, pero si lo tuviera roto, 14 horas esperando, bueno, ya iban a ser más, iban a ser 17, porque llevaba ya tres esperando, 17 horas esperando con el hombro roto, después también había pasado igual un poco, un par de horas igual antes de que fuera allí, desde que me metí a la hostia. Y luego ir al médico y no sé qué, que te atienda y todo eso, o sea, un hombro roto la llevaba clara, ¿sabes? Bueno, eso, eso, más que negligencia médica, es negligencia clasista, ¿no? Más que negligencia, incluso es una estructura social clasista en la que tú vives en un barrio pobre y vas al mal hospital y te llevas ese tipo de atención, sin embargo vas a un hospital en una zona rica y la cosa es muy distinta. Y la inversión en sanidad pública, pues es como es, porque quien más la necesita es la gente con menos recursos, evidentemente. En urgencias en Bilbao, yo tenía, bueno, tengo un problema, ¿no? Con estenosis del canal medular y aparte tenía como una rigidez muscular muy fuerte en la espalda y llevaba tiempo doliéndome mucho, mucho, mucho. Y yo vivía en Inglaterra, pero bajé a Bilbao a una reunión de una organización. Y estuvimos allí una semana o así, a mí cada día me dolía más la espalda, yo tenía que estar en las reuniones tumbado, no me podía sentar, me quedaba dormido, de hecho, muchas veces, y por estar tumbado. Y al final, pues un amigo me llevó a urgencias allí y en urgencias me preguntaron, ¿y esto no te lo vieron antes y tal? Le dije, bueno, sí, es que fui a varios fisios y tal, pero ¿cómo vas a fisios no sé qué? ¿Tienes la seguridad social para algo? ¿Cuando tienes un problema en la salud tienes que venir a la seguridad social? Me eché una bulla la tía aquella. ¡Que te cagas! Cuando vas a la seguridad social, ¿tú sabes cuánto tarda en tratarte un fisio en la seguridad social? Desde que pides a tu médica de cabecera que te mande a un especialista, puedes llegar allí, vamos, ya con un miembro atrofiado, ¿sabes? Que no lo puedas utilizar ya más. Y su tratamiento en urgencias fue, sí, hacerme una radiografía, verme que tenía una rectificación de columnas, según ellos al menos, producida seguramente por una tensión muscular muy fuerte y lo que hicieron fue darme valium. Díazepam, toma, Díazepam. O sea, yo me como una bronca de una tipa en urgencias porque cuando tengo un problema de este tipo me voy a urgencias y me voy a un fisio y no porque me vaya... Y lo que me hacen es darme viacepam. O sea, me dan un relajante muscular. Déjame ver si esto está grabando. Sí. Es que soy muy despistado y no quería yo estar aquí no sé cuánto tiempo hablando sin estar grabando. Bueno, nada, eso. Ese es el tratamiento que recibí en urgencias. Primero bronca y después Díazepam para tratar un problema de ese tipo. Vale. Bueno, algo clásico ya en urgencias pero que es en urgencias médicos de cabecera urolos, proctolos, de todo es que te digan tómate ibuprofeno. Cuando allí tienen delante de ellos mi historial médico pone en todas incluso cuando está muy abreviado y tienen ahí las cosas simplemente la medicación que tuve los antecedentes que tal ahí tienes ulcera gástrica y me estás dando ibuprofeno no me puedes tengo yo que decirles yo no puedo tomar ibuprofeno yo no puedo tomar antiinflamatorios unos esteroideos porque son pueden pueden matarte incluso si tienes problemas de estómago son el 25 son la causa del 25 de las úlceras de estómago ayuda a que se formen muchas otras aparte de ese 25% que es atribuido exclusivamente a su uso son la causa de más del 70% de los casos de sangrado gastrointestinal y yo teniendo un historial médico de unos problemas de estómago que te cagas desde los 19 años he estado ingresado 8 días en el hospital porque mi estómago no toleraba los antibióticos que me daban para la tuberculosis y me han hecho todo tipo de pruebas y está ahí más que registrado que tengo unos problemas gástricos en la hostia y me dan ibuprofeno y tengo que estar yo constantemente recordándoles y no les gusta nada de hecho una vez en urgencias una tipa me dijo bueno pues entonces te doy te doy paracetamol y le dije yo hombre lo que pasa es que eso antiinflamatorio poco tiene y me dice ya pero es que si no quieres tomar ibuprofeno pero no es que no lo quiera tomar tía es que no puedo y que te lo tenga que explicar yo es alucinante pero además esto no es ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro ni cinco veces es que esta es la dinámica general con la que me encuentro en todos los médicos todas las veces que voy a urgencias toma ibuprofeno que no puedo tomar ibuprofeno ni naproxeno ni ketoprofeno ni diclofenaco ni dexketoprofeno ni no sé cuántos más antiinflamatorios no esteroideos en urgencias cuando tuve el problema de fisura anal aparte de las hemorroides tan brutales que tenía fui un día por la noche y me intentaron hacer una inspección metiéndome el dedo y me dolía tantísimo 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 la fisura anal que fue imposible que me hicieran una inspección estaba yo allí a grito pelado y bueno pues era un informe imposible hacer la inspección por un dolor extremo que tiene el paciente me dieron por cierto una crema que para que probara que ya me podían avisar que yo leí en el prospecto que podía dar dolor de cabeza pero que podía dar semejante dolor de cabeza no me lo ponía allí y era nitroglicerina y me desperté por la mañana con la cabeza que me reventaba yo no recuerdo un dolor de cabeza semejante me tomé un montón de paracetamol y de todo y tardó horas en pasárseme pero bueno lo peor no fue eso sino que a la mañana siguiente yo me fui allí y a la tipa que estaba allí le dije mira que viene ayer allí aquí por la noche y bueno lo que me dieron pues fue esto y no puedo no puedo utilizarlo por este efecto secundario que tiene si estuviste ya ayer aquí de noche ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? esto no es por urgencias ¿a qué ven esas urgencias? si estuviste ayer aquí de noche yo ya es que vine aquí de noche y y lo que me dieron como tratamiento es algo que es inaplicable por esta cuestión entonces a ver a ver qué puedo hacer pues la tía después de echarme una bronca que te cagas por ir a urgencias y decirme que urgencias no era para aquello y yo y qué hago yo cuando me muerdo de dolor que voy al zapatero y pues la tía a pesar de ver en el informe que la noche anterior no me podían haber hecho una inspección anal por el mega dolor que estaba sufriendo la tía cogió y se empeñó en hacerme una inspección anal pues para joderme básicamente porque yo le dije tía pasó esto y dices que si no yo no te puedo yo no te puedo dar nada tengo que ver qué pasa ahí y la tía me hizo aquello yo grito pelado la tía diciendo relaja relaja tranquilo no te muevas y tal una cosa pero una brutalidad lo que me hizo la tía esa y yo claro tuve que ceder porque es que si no qué hago me voy para casa con una tía que me dice ah si no te dejas inspeccionar te vas para casa igual que viniste y la tía me ve ahí me receta ibuprofeno le digo yo ibuprofeno no puedo tomar ve que tengo úlcera que tuve úlcera péptica y coge y me da otra cosa me dice todo y esto que es más suavecito y tal para que no te dé el estómago y yo te lo vi y no se lo dije en el momento porque no estaba 100% seguro pero me parecía que el naproxeno que me estaba recetando era otro antiinflamatorio llegué a casa comprobé y efectivamente fui a mi médica de cabecera en Londres no en España fui en España porque tenía un dolor así como ardiéndome un poco a partir de la raíz del ojo que me subía por la cabeza y era cuando estábamos con el tema de la pandemia no sé qué y llamé al 061 se lo expliqué me dijeron uy vete a verte eso llamé a mi médica de cabecera le dije mira no sé si es un efecto secundario de la pregabalina me dijo no eso tengo que ver todo yo a ver fui allí esa misma mañana y me lo vio y me dijo no a mí me parece que esto puede ser un herpes si ves que te avanza y tal pues vete a urgencias claro un herpes tía un herpes hay de muchos tipos sabes y si veo que me avanza pues yo que sé igual tarda unos días o algo pues en cuestión de horas me avanzó eso desde aquí hasta aquí no era un herpes cualquiera era un herpes zóster un herpes zóster que es una cosa que causa un dolor brutal que te llena la zona a la que afecta de unas de unas vesículas como unas rochas llenas de líquido que luego se secan y se forman unas costras y bueno que yo todo eso lo aplaqué con un emplasto de arcilla que puse y que secó todo eso y no avanzó pero bueno ya el dolor luego persistió durante un par de semanas así pero hostia tía que me tienes que decir que esto puede ser un herpes zóster no un herpes cualquiera que yo me dices que es un herpes zóster yo llego a casa busco herpes zóster y digo hostia tengo que andar muy al loro que esto puede avanzar muy a prisa o esto es un dolor de la hostia o yo que sé pero nada pues no sé si por no posicionarse o por no ser muy profesional o no explicarse mucho o yo que sé que pero bueno voy en Inglaterra a pedirle ayuda a mi doctora de cabecera también así de guardia creo que estaba y le dije que esto fue en el 2000 también yo estaba muy mal estaba muy deprimido con muchos problemas de ansiedad muy al límite y le dije mira tía yo hay momentos sobre todo en los que estoy así muy tenso que yo creo que el riesgo de suicidio es muy alto y no sé si me podrías dar algún tranquilizante que si no si no o sea yo no lo quiero tomar de forma continuada pero en momentos así puntuales pues para que me relaje un poco y que no vaya yo a pues eso a suicidarme y la tía me dijo que no que esas cosas no las daban así y que además yo tenía un historial de consumo de drogas y le dije yo a ver mira el historial de que consumo de drogas es en el 98 en el 99 consumí bastante el SD el SD ni es adictivo ni es algo que produzca efectos secundarios ni hostios o sea yo no yo no estuve enganchado al LSD no me vas a dar un tranquilizante al cual yo me vaya a hacer adicto y menos ahora menos todavía cuando me lo vas a dar en unas en unas cantidades que va a ser un poquito por si se da en alguna situación no me vas a estar dando cajas y cajas y ante su negativa yo dije bueno pues yo necesito ver a un psicólogo y me dice un psicólogo antes se tiene que ver a un psiquiatra para luego derivarte un psicólogo y yo pues mandame un psiquiatra y me dice uff pues las listas de espera son como de un año así y yo pues mandame a la psiquiatra pero o sea la tía me largó de allí o sea va un tío que es bipolar a una consulta te dice que está muy mal que el riesgo de suicidio es alto y tú lo largas para casa sin ningún tipo de ayuda ni medicación ni nada más que espérate un año a ver si en este año no te suicidas para que te vea un psiquiatra para que mientras ese psiquiatra te deriva a un psicólogo tampoco te suicidas en ese tiempo y luego esperemos que el psicólogo consiga que no te suicides sabes alucinante alucinante un tratamiento también así bueno una no sé si se llaman más que urgencias yo fui a hacer buenas pruebas de enfermedades de transmisión sexual que te las trataban en el día y te daban los resultados parte de ellos en el día y si no el resultado final en una semana fui allí me dijeron mea aquí pues yo el día anterior por la noche no había bebido mucho esa mañana no había bebido no conseguí mear entonces lo poco que me extrajeron del pene fue una cosa así un poco viscosa de ahí el tipo que me hizo esa prueba porque estuve allí toda la mañana haciéndome varias pruebas pues dedujo que podía tener clamidia o no sé qué hostias y pero que podía tenerla que eso no lo podían eso no lo podían determinar en el día tenían que esperar una semana para poder darme un resultado final sin embargo cuando me voy me dan un bote de antibióticos para que me lo zampe y la tía toma tómate esto no sé qué y yo esto que es eso son antibióticos y yo y por qué por qué para que sirve esto por qué me los tengo que tomar eso te lo tienes que tomar porque no sé qué me he hecho una bronca que te cagas por preguntar qué era eso y qué y qué y para qué servía esto en el 2000 también y y claro el resultado final era una semana pero por si acaso yo me tenía que zampar un bote de antibióticos por si acaso y yo me fui para casa pensando que igual tenía el tema este llamé a todas mis amigas diciéndoles mira que igual me igual tengo esto cuidado y y de allí a unos días esto era un viernes el lunes me fui a otro hospital en el que me atendieron al instante por cierto en una zona más rica que aquello fue como dicen en Galicia Chejar en Cher me atendieron al momento el tipo me vio ahí me dijo no tiene ninguna pinta de que de que tengas esto yo no le dije que había estado en otro sitio le dije que había una amiga mía me había dicho que tenía eso y que yo me había tenido relaciones sexuales con ella y que igual estaba contagiado no sabía el tío me vio y dijo no tiene ninguna pinta de que tengas esto pero tómate este bote de antibióticos por si acaso esto es acojonante tíos es acojonante por ahora se acabó seguramente me acordaré de más de estas situaciones y os hablaré de ellas en otro vídeo de mis experiencias con negligencias médicas que tengo por ahí anotados no sé cuántos vídeos que ya hasta me da pereza hacer por todo lo que tengo que hacer esto es una pequeña lista que tengo de mis problemas en ese sentido y que me queda todavía bastante por añadir así que queda saga para rato no olvidéis que ya existe el vídeo sobre mis experiencias mis experiencias con negligencias médicas respecto a psicología psiquiatría urología esto hemorroides y fisura anal y no sé si alguna más y seguiré con el de las hemorroides y fisura anal porque después de lo que conté todavía hay más tela nada espero que caigas en buenas manos espero que se haga una inversión mucho mayor en sanidad pública que en vez de recortes lo que hagan sean recortes en lo que llaman defensa recortes en envío de armas a países para que se maten entre sí recortes en subvenciones a televisiones que no son la pública sino que son televisiones privadas pero que son subvencionadas con dinero de todos recortes a la monarquía y recortes a muchas otras cosas y que se dediquen a la sanidad pública que es lo que hace que cuando tienes un problema y no eres rico pues tengas una atención decente un saludo